líder del partido Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella, quien afirmó que el gobierno se siente atrapado con el tema de los combustibles. El político opositor favoreció una modificación de la ley de hidrocarburos como demandan las organizaciones del transporte. Estrella agregó ante decenas de seguidores que debido a los niveles de deterioro en que el gobierno del PLD ha llevado a la sociedad dominicana, es necesario unir voluntades para salvar al país.